¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva mi general Peña! ¡Viva la revolución! ¡Viva la gracia de la causa! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva la revolución! 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 ¡Viva la revolución ¡Gracias! ¡Gracias! En este momento, es el amigo a esta entrevista que se memora en materia de sociedad, a los abogadores, diferentes organizaciones, a la vida pública. Estamos de dar inicio al acto cívico de los que por aquí. Recibimos y agradecemos con un fuerte aplauso a los abogadores que hoy aquí se condenan. Gracias. 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 Gracias.